Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Campeche En Yucatán y aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo Dicen que hay un tiempo para todo Hay un tiempo para sembrar, para cosechar Y después para poder ingerir todo aquello que hemos realizado durante nuestra trayectoria Los jóvenes hoy tienen un tiempo de sembrar Un tiempo que los adultos nos hemos encargado de hacérselos muy difícil De estar realmente sembrando en roca, en piedra muy dura Acompañados de gravísimos problemas que surgen en el país De ahí la importancia que esta noche hablemos con jóvenes De temas de jóvenes que tienen la experiencia de estos adultos Que no supimos heredarles un mejor mundo para vivir Acompáñenme por favor con esta cápsula que le tenemos preparada Y enseguida regresamos Los jóvenes y su visión La juventud ya no es pasiva espectadora del acontecer social, político, económico o cultural La juventud ya asumió un papel protagónico en la historia que se construye en este tiempo nuestro Tan complejo y de grandes desafíos Muchos aseguran que los jóvenes deben asumir un papel de vanguardia Para impulsar las transformaciones y los avances que demanda la sociedad Lo cierto es que la juventud no puede ser solo un mudo testigo de nuestro devenir Sino que debe asumir el papel que le corresponde Que es el de aportar su empuje, su talento y su creatividad Para elevar la calidad de nuestro desarrollo comunitario ¿Qué quieren los jóvenes? En este fuego cruzado escucharemos sus voces Sus ideas Sus planteamientos Sus sueños Su visión de la sociedad y del país que quieren Y que sin duda merecen Los jóvenes fueron durante mucho tiempo un elemento de ornato en la vida pública Objetos de discursos y de seducción por el mercado Que solo les ofrece un porvenir de marcas y de modas Es verdad que en muchos casos La juventud no solo es una condición biológica Sino un estado anímico y espiritual Hay jóvenes prematuramente envejecidos Y hay personas maduras que tienen el espíritu siempre joven La juventud es una actitud de la rebeldía ante las injusticias La juventud es la voluntad de luchar por un mundo mejor La juventud es no resignarse nunca ante las arbitrariedades La juventud es una indoblegable voluntad de cambio La juventud es nobleza y es generosidad La juventud tiene una presencia en muchos ámbitos de la vida comunitaria Se puede decir que de hecho somos una sociedad de jóvenes De jóvenes que pugnan por mayores espacios de participación De jóvenes que demandan mayores oportunidades de trabajo De estudio y de recreación De jóvenes que están dispuestos a aportar ideas renovadoras Para apuntalar el destino de nuestra sociedad En este fuego cruzado La juventud está presente con su voz y con su energía Con sus proyectos y con su visión renovadora Usted también no sea solo un testigo de la historia Sea un protagonista más de la renovación de nuestro tiempo Cantemos todos porque la juventud Viene marcha tras una gran multitud Que traiga al tiempo la bandera de la paz Todo caberá, todo caberá Cantemos todos porque la juventud Esta noche nos acompaña Odalis Gómez Millar Ella es una joven cancunense periodista Con muchísimas ganas de salir adelante Con su propio programa radiofónico Que ha hecho entrevistas sumamente interesantes A personajes políticos del mundo económico De la sociedad Para referirnos ¿Cuál es el punto de vista de los jóvenes hoy? ¿Qué tal Odalis? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Lili a ti Y a todo tu auditorio Es un gusto para mí acompañarte En este tu programa Lleno de tantos éxitos ¿Qué te puedo decir? Aprendiendo de ti siempre No, al contrario Aprendí de ti porque fíjese que ya en una ocasión Me tocó machetazo a caballo de espadas Una entrevista realmente interesante Muy interesante porque cuando se tiene esa edad Pues uno se quiere comer el mundo a puños y hace bien Así es Eso es lo que queremos hacer Paula Villanueva ¿Cómo estás Paula? Muy bien, gracias Buenas noches, mucho gusto Está también Alán Simá Hola, mucho gusto Lili ¿Eres algo de un político quintanarruense? Sí ¿Qué? ¿Su hijo? Su hijo ¿Es presidente municipal? De Lázaro Cárdenas De Lázaro Cárdenas Canto Uniquín Vives en un paraíso, ¿no? Sí, muy bonito Con razón tienes esa sonrisa Ves bikinis todo el tiempo Pues cómo no Yacer Mohamed, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lilia? Muy bien, muchísimas gracias Gracias por la invitación a tu auditorio ¿Tu nombre obedece a? A mi padre que es de Egipto Tengo ascendencia libanés o árabe Entonces, pero yo soy mexicano ¿Tu mami? Mi mami mexicana ¿Nacida en dónde? En la Ciudad de México Y nos venimos a Quintana Roo hace veinte años ¿Y no extrañas un buen tabule? Porque aquí no hay Pues no, porque mi papá es buen cocinero ¿Ah, sí? Entonces no lo extrañamos Ah, qué bueno A ver si un día me invitan, ¿no? Un arroz con fideos Claro que sí, cuando gustes Unas hojitas de parra Claro que sí ¿Verdad? Eso sería lo mejor Odalis, platíquenos Bueno, tú y tus compañeros ¿En qué consiste este movimiento juvenil Manos Jóvenes Que están impulsando Y que tengo entendido Que habrá de ponerse en marcha Los primeros días de agosto? Así es, tomaremos protesta El 4 de agosto Con el señor gobernador Roberto Borja Angulo A las 5 de la tarde En el Hotel Cristal Urban Donde era antes el B2B Frente a Plaza Solare A un costado de la Plaza de Toros Te platico Manos Jóvenes Como su nombre lo dice Es un movimiento juvenil Conformado por varios jóvenes Del estado de Quintana Roo De entre 17 a 25 años Con inquietudes Con inquietudes de hacer algo Por la sociedad No solo quejándonos Porque muchas veces Entramos a las redes sociales Tú bien lo sabes Y que el presidente es un tal Que el gobernador es un tal Que el presidente municipal es un tal Que las calles de Cancún No solo queremos ser parte de la queja Sino también de la acción ¿No? También participar Pues en la problemática Que hoy nos ataca Como sociedad Vamos a apoyar A todos los grupos vulnerables Del estado de Quintana Roo Quiero también comentarte Que somos apartidistas Sin fines de lucro No pertenecemos a ningún partido político Tú ahorita Le acabas de preguntar A mi compañero Alan Simaque Si era familiar De algún político De Quintana Roo Sí es su hijo Pero es su hijo Como un ciudadano más Como lo somos todos nosotros Ocupados Y preocupados Por una mejor sociedad Un mejor estado Un mejor país ¿Tú qué opinas De agruparse De esta manera? Pues siento que Es Que es una buena forma De recobrar Nuestro poder ciudadano Y no esperarnos A una etapa Más adelantada De la vida ¿No? O sea Queremos empezar Desde ahorita Que somos jóvenes Que somos estudiantes Que tenemos fresco El conocimiento Que tenemos la energía Consideramos Que es un buen momento Porque Estamos En un En un periodo En el que Ya muchas cosas Están definidas En el sentido En el sentido De que Ya vemos Cómo está Cómo está Encaminado El Estado Ya vemos Cómo está El tema De los grupos Vulnerables Y es algo Es muy marcado ¿No? Hay muchos programas Hay muchos apoyos Sin embargo Siempre Siempre hace falta Que el ciudadano Se involucre Porque somos Muy buenos críticos Pero somos Muy malos operadores De nuestro Pues de nuestro Civismo No hay No hay una cultura De responsabilidad Social De involucrarse Del voluntariado Del servir A nuestra ciudad No No hay esa cultura Entonces creemos Que es un momento Importante ahorita Como jóvenes Para implementar Ese pensamiento Ese ideología De participación Ciudadana ¿En dónde estudias Yacer? Yo estudio En la Universidad Tanagua Cancún Estoy estudiando Derecho De hecho Soy el presidente De la sociedad De alumnos De la escuela De derecho Y vivo En la ciudad De Playa del Carmen Municipio de Solidaridad ¿Y qué opinas De esta agrupación Que pretenden iniciar? ¿Cuál es tu participación? Yo soy el delegado Municipal De solidaridad Y creo que la mejor forma De lograr el éxito Es trabajando en equipo Y qué mejor un equipo De jóvenes Que se involucren Por hacer algo Por su estado Por su municipio Por su país Yo creo que Somos jóvenes Que estamos forjando El futuro de nuestro país El futuro de México Sima ¿Tú qué estudias? Yo estudio La licenciatura en Derecho En la Universidad Humanitas Aquí en Cancún ¿Y cuál es tu participación En esta? Yo soy delegado De la asociación civil En Lázaro Cárdenas Entonces a mí me toca La parte de estar en el municipio Y trabajar en conjunto Con mis compañeros Para tal vez no resolver Todos los problemas De la sociedad Pero al menos sí Contribuir En lo que podamos Con ellos Ya que Lázaro Cárdenas Es una tierra de gente De mujeres y hombres Trabajadores Del campo Pero que por lo mismo A veces Carecen de De un sueldo Carecen de 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 recursos Para vivir De una forma Agradable Entonces En comunidades No tenemos Escuelas No tenemos Educación Entonces me parece Una oportunidad Muy grande Para estrecharle la mano A mis paisanos Y ayudarlos Y qué mejor Entonces Son distintas formas De hacer política Y uno de los renglones Más agudos Que más ha impactado A la sociedad Es el renglón económico Y cuál es la opinión De ustedes al respecto En este momento En el que se encuentra El país Bueno pues con un dólar Que vale más de 16.50 16.30 Perdón Que se espera Que Se esperaba que en diciembre Llegara a 17 pesos Pero parece que Ese precio Se nos está adelantando La pérdida del poder Adquisitivo De todos los ciudadanos El hecho de que Muchos jóvenes Compañeros de ustedes Hubiesen tenido que Abandonar Las universidades privadas Porque Pues sus papás Atraviesan por un mal Momento económico ¿Cuál es la opinión De ustedes Sobre esta situación Por la que atraviesa El país? Y ¿Cuál sería su Aportación En algún momento Si es que la tienen Definida Si no, no hay problema Si la tenemos Al respecto Mira Lilia Sinceramente Yo no estoy De acuerdo Yo considero Que Que el presidente De la república Enrique Peña Nieto Se equivocó Con esta reforma Haciendaria En subir el IVA Del 11 al 16% En las zonas Fronterizas Hay muchos jóvenes Del estado de Quintana Roo Y de las zonas Fronterizas Que ya no pueden Terminar Lo que es su licenciatura Por falta De economía Nosotros ¿Cómo contribuimos? No solo Quejándonos Por supuesto Generando becas Estamos yendo A las universidades A pedirles becas Y a estos jóvenes Que no pudieron Terminar su licenciatura Por falta Pues de Poder adquisitivo Se le hace un estudio Socioeconómico Y se le entrega su beca De esa forma Estamos contribuyendo Tenemos un proyecto Muy interesante Es un programa Que vamos a tener De forma fija Que es de becas Empresariales También consideramos Importante El involucrar Al empresario ¿No? Ya que Todo se vuelve Una cadena Si tú tienes A un ciudadano Preparado Por supuesto Va a ser un mejor Colaborador En una empresa Y va a ser Un mejor ciudadano No solo En la cuestión Laboral O profesional Sino también En todos los ámbitos Que el ser implica ¿No? Entonces Nosotros Tenemos esta Iniciativa Que ya se está Empezando a aplicar Ya se está desarrollando Se está trabajando Y la Pues la intención Es que esto quede Ya listo Antes del 4 de agosto Que es cuando nosotros Tomaremos propuesta Protesta Perdón Que quede listo Al 100 La propuesta Para las becas Empresariales Es involucrar A empresarios Y a estudiantes Vincularlos Es para un mercado Específico Tú comentabas Que hay gente Que deserta Las instituciones Educativas Privadas Por falta De recurso Económico Bien Nosotros Nos estamos Enfocando En estudiantes Que son muchísimos Hicimos un estudio Y son muchísimos Los estudiantes Que desertan Las universidades Privadas Este Porque Cuando empiezan La carrera Les ofrecen Becas Del 80 Del 50 Y al llegar Estos estudiantes Al 70% De los créditos Académicos La beca Se les retira Y se les ofrece Un crédito Sin embargo Hay mucha gente Que no cumple Con el perfil Para tener el crédito Y entonces No pueden ser Sacredores Al crédito Y se quedan Sin beca Y Si, si, si Se quedan ahí ¿No? Y entonces ¿Qué pasa? Está quien sostiene La postura De bueno Pues que salgan Trabajen Y paguen Sus estudios Y eso no es tan sencillo Y no es tan sencillo En todas las carreras Y no es tan sencillo Cuando tienes casos Como Observamos nosotros Con el estudio De gente Que trabaja Para mantener A su familia O para mantener hijos O para su propia Manutención Que tiene un horario De, claro De 8, 10 horas De trabajo Y un sueldo Un salario Pequeño Porque pues no tiene El título No tiene La experiencia No tiene El conocimiento Entonces pues es elegir ¿No? O pago mi renta O hago súper O tengo Una calidad de vida O estudio Y por supuesto Que no No podemos poner A los jóvenes En esta situación Tú comentabas algo Hace un momento De que ha sido muy difícil ¿No? Este tema de Como jóvenes Hacernos un camino Y creo que Parte De esas dificultades Radica En la falta De oportunidades educativas Tú te vas A los casos De las batas blancas Los estudiantes de medicina En Cancún Es muy limitada La oferta La oferta más grande Está En una universidad Privada Y las colegiaturas Están O sea Intocables Y entonces ¿Qué pasa? Que los presupuestos De beca No alcanzan ¿Qué pasa? Que los estudiantes De medicina Se tienen que conformar Con enfermería Se tienen que conformar Con otras cosas Que no es lo que Quieren estudiar O con alguna Licenciatura Afín A las ciencias De la salud Pero ¿Por qué Si quiero ser Médico cirujano Por dar un ejemplo Tengo que conformarme Con enfermería? O con otra Sí, claro Ser fármaco ¿Por qué? ¿Por qué no tengo Las oportunidades Como joven? ¿No? ¿O por qué nada más Tengo oferta académica Este Por parte del gobierno En carreras Económico-administrativas Y lo mío es diseño? ¿O si quiero ser abogado? ¿O si quiero ser mercadólogo? En todo esto Ustedes están involucrándose Sí, queremos hacer Este proyecto muy grande Porque Sí, te comento Que yo soy Súper creyente De que una persona Preparada O sea, el estudio Es Es una formación Que te permite O sea, que es la herramienta Que te permite El día de mañana Tomar Una serie de decisiones Que te lleven Hacia el camino Que tú quieres Claro La preparación Es muy importante Es muy importante ¿No? Entonces yo creo que no No solo tenemos Que ser unos pocos Los que nos sentemos Aquí a discutir De oportunidades Y allá afuera Que las demás personas No tengan las herramientas Para darse cuenta De lo que está pasando Que si les explicas Por qué el dólar Está En la situación En la que está ahorita Por qué está así Y no lo entienden ¿No? Escuchan Bueno, por qué está el peso El dólar está bien O sea, sí, sí Hay una recuperación En la economía norteamericana Perdón, el peso Ustedes Finalmente Aún y cuando Pues hombre y mujer Trabajan Ya cuando deciden Una vida matrimonial En pareja, etcétera De alguna manera La mayor responsabilidad Sigue recayendo De acuerdo a nuestra Idiosincrasia Formación y cultura En el hombre Ustedes ¿Cómo visualizan Ese futuro Para ustedes Como jefes de familia Que pues tal vez No les lleve ya Ni una década Para que empiecen A cumplir este papel ¿Cómo visualizan Su futuro? Bueno, Lilia Creo que es evidente Que la cultura Que tenemos en el país Todavía La responsabilidad Cae sobre Sobre el padre ¿No? Pero Así como es evidente Eso es evidente Que es una responsabilidad Que deben que asumir Los dos Tanto el hombre Como la mujer Y en el momento Que ellos decidieron Dar ese paso Hacia adelante Ya sea unirse Contraer matrimonio Tener hijos Procrear, etcétera Hacer una familia Pues tienen que analizar Los pros y los contras Las responsabilidades Las cosas que van a tener Que dejar de hacer Las cosas que van a tener Que empezar a hacer Para hacer que esa familia Pues realmente Sea una familia íntegra Una familia que Que prospere Yo creo que el papel Del hombre Es un papel muy importante Como padre de familia Como jefe de familia Ya que si está En el caso Como nosotros Como joven estudiando Va a tener que estudiar Y va a tener que trabajar Y ver Cómo hacerle Para jugar un papel importante Y no dejar Sin necesidades básicas A la familia Y en ese caso Nosotros como movimiento Vamos a tener programas Digo Ahorita vamos empezando Estamos a paso firme Pero en el transcurso del tiempo Vamos a ir haciendo programas Que apoyen a los jóvenes Que apoyen a las muchachas A las madres solteras Que apoyen a los jóvenes Que quieren estudiar Y por motivos económicos Tuvieron que desertar En la cuestión universitaria Vamos a hacer programas Que apoyen a esas personas Vamos a hacer programas Que apoyen en general A los grupos vulnerables ¿Tu opinión? Pues sí Sabemos que toda la responsabilidad Recae en el hombre Pero sabemos también Que las mujeres Tienen mucho Tienen mucho por dar Y tenemos un gran ejemplo Contigo Con mi amigo Dalis Que son personas Que sobresalen Entonces Me parece que El papel de padre Ya no es únicamente En el hombre Ya recae En los dos Pero volvemos a caer En el problema De que a veces Por ser padres A temprana edad Se encuentran con problemas Como los que hemos comentado Que desertan Y que tienen que buscarse Un trabajo Para poder mantener A la familia Y difícilmente Poder seguir estudiando Entonces la asociación Es Es ahí El papel importante Porque hay Algunos Algunos renglones Algunas opiniones También Que nos señalan Que en las universidades Están Preparando Una nueva generación De esclavos De empleados De personas Sin ninguna Iniciativa Para poder emprender Su propio negocio Hacer su empresa En fin Pero por el otro lado Que también depende Del gobierno Porque bueno Los planes educativos Son de ellos Aparece Pues programas Como el de emprendedores Que dice Que va para los jóvenes Que tienes que llenar Una serie de requisitos Hemos tenido aquí A quienes son los responsables Tanto En el área federal Como La local Pero Al final de cuentas Resulta que Se presentan Muchos programas Se aprueban Muchos proyectos Perdón Se aprueban Para que la gente Pueda emprender Su propia empresa Pero Los bancos Dicen Los negocios En México A los dos años Cierran No No pueden Que porque Si la gente No tiene capacitación Que porque Si no hay capacidades Que luego No sabes administrar Entonces Entra un mundo De confusión En todo esto Ustedes creen Que realmente Los planes Los programas De estudio Están hechos Para ser Tú lo mencionas Buenos empleados O Si existe Para los jóvenes Una verdadera oportunidad En este programa Emprendedores Y por el mismo Sistema educativo De formar Sus propias empresas Lilia Yo sé Yo sé que Tienes mucha razón En lo que acabas De mencionar Muchas veces El gobierno Pues es el que El que te promueve Y el que El que te da Los planes educativos A las escuelas Si Si hace falta Una mejor educación En nuestro país Por supuesto Hace falta Pero también Eso de Ese corazón Esa garra Esa hambre La traes tú La traes tú Por dentro No solo echarle la culpa Al gobierno Y que por eso soy empleado Porque no me educaron bien En mi primaria En mi secundaria En mi universidad También Eso viene Eso viene Eso es algo que uno trae En el corazón Que uno trae adentro ¿No? El ser exitoso Esa estrella Bueno es cierto Porque Hay personas Que de manera Pues sin mayores estudios ¿Verdad? Han alcanzado Metas muy importantes En la vida Pero no es el grueso No es el común denominador El común denominador Nos habla De una enseñanza Que tenga renglones De empuje Por ejemplo Antaño Se buscaba La manera De la orientación Vocacional A esta orientación Le agregabas Las demandas De empleo existentes Hoy nos encontramos Por ejemplo En nuestro ramo Con universidades Que tienen Comunicación social Como carrera Así es Y que tienen Una matrícula De 80, 90 Y yo me pregunto ¿Dónde van a trabajar? Porque no hay Ni suficientes canales De televisión Ni tenemos Todo el cuadrante De las radiodifusoras Este Ocupado Como para que Tengan Periódicos Pues exitosos Y que estén bien No son Arriba de 3, 4 En fin ¿Qué hacen Todos estos jóvenes Cuando egresan? Porque además Piensan que Lo más fácil Es llegar a la televisión Y ya vaya a ser famoso ¿No? O llegar al radio Y salen con una imagen Totalmente Equívoca De lo que significa Empezar a redactar Una nota O sea Es otro Son otras Sus características Es otro mundo Y entonces No empata ¿No? Cuando no te gustan Las matemáticas Es cuando estudias Comunicación Filosofía O Derecho ¿Por qué? Pues porque no La entiendes Pero no porque sea Esa tu vocación Y a lo mejor Tu vocación Está en las matemáticas Lo que pasa Es que has tenido Maestros chafas Que no lograron Sacarte Ese ímpetu ¿No? Por los números Esas ganas Por los números En eso radica Mi pregunta Yo sé Que no No somos pocos Yo no estudié Periodismo Estudié mercadotecnia Y publicidad Los que de una manera Empírica Hemos logrado De alguna forma Pues tener Un empleo fijo O tener Una empresa exitosa En fin Pero el grueso No es ese El grueso Es el que depende De sus planes De estudio Y ustedes son los Que están dentro De las aulas ahora Yo les puedo hablar De esa orientación Vocacional de mis tiempos Del empuje De entonces De quien decía Este ponte a vender Y tenía alma De comerciante Y desde primaria Sabía lo que era Vender su torta ¿No? Yo te quiero platicar Algo Lilia Yo al terminar La preparatoria Quería estudiar Ciencias políticas Pero no tenemos Esa oferta En Quintana Roo Como bien lo mencionabas Paula En Quintana Roo No existe la carrera De ciencias políticas Entonces yo tenía Que tomar esa decisión De irme del estado Para poder estudiar Esa carrera Que me apasiona ¿No? Son las ciencias políticas Por supuesto No me fui del estado Porque como bien sabes Yo tengo aquí Mi trabajo Y pues Depende de mí Pues mucha gente Y considero Que ahí quiero seguir Entonces decidí Quedarme en Quintana Roo Y me metí a estudiar La carrera De leyes De derecho Es ahí donde conocí a Alan No me gustó la carrera No me gustó la carrera Porque no era eso Lo que yo quería estudiar Yo quería estudiar Ciencias políticas Y como opción B Pues Me metí a estudiar La carrera de leyes De derecho No me gustó Deserté al año Al año y medio Y ahorita entro En septiembre A estudiar Ciencias de la comunicación En la Universidad del Sur Bueno yo estoy No pudiera estar más De acuerdo contigo Y con ustedes En este sentido De que Pues yo te voy a contar Un poquito También una anécdota ¿No? Toda mi vida Yo Consideré el ser abogada Toda mi vida Es desde que tenía Cuatro años Que empecé a entender Que era un abogado Y toda la vida Y tú te Tú le preguntas A mis compañeros De la primaria Y Paula Villanueva ¿En qué iba a acabar? No, abogada Los de la secundaria Lo mismo Preparatoria igual ¿Y qué pasa Cuando Paula Entra al aula de derecho? Le encanta la teoría Y dice Oye esto está padre Pero cuando empieza A ver la praxis Que es lo que comentabas Hace un momento ¿No? Que una cosa Es lo que ve uno En las aulas Y otra cosa Es lo que ve uno Ya cuando estás Ejerciendo Esta carrera ¿No? Y no me encantó La verdad es que no me encantó Dejé el derecho Y empecé A estudiar administración Y empecé A pensar ¿No? Bueno Y que a mí me gustó Mucho esta parte O sea Yo sí quiero Tener algo que ver Con el tema De la creación De leyes De reformas Y demás Pero O sea No sé Tenía como una idea Del derecho Muy diferente A lo que realmente era Entonces Tampoco me apasionaba La administración Sin embargo Era algo muy general Y yo soy una persona Multitask Soy multitareas Me gusta estar haciendo De todo Entonces este Pues dije Administración es general Pero hace poco Por azares del destino Acabo en un aula De derecho Por un error Del sistema De la universidad Acabo en derecho Descosquices ¿Cómo no? Este Entro Vuelvo A escuchar Retomo La licenciatura Y me gusta mucho Porque ya había tenido Otros O sea Ya traía otro enfoque Porque ya había vivido Otras cosas Ya había Ya me había desempeñado En diferentes cuestiones Actualmente Presido Una fundación Ya Fundación Ya Que voy a tener Que Pues ya termina Mi ciclo de presidencia Y voy a tener que Pues Entregar la presidencia Para moverme a este proyecto Sin embargo Me di cuenta Y que realmente Era muy general La carrera Y que podía hacer Muchas cosas Pero eso es algo Que ni en los orientadores Vocacionales Ni en la escuela Ni con Platicando con abogados Entendí Eso fue algo Que me dio El salir A la calle Y conocer Y eso es algo Que le hace falta A las universidades Les hace muchísima falta El realmente Vincular al joven Con lo que va a ejercer Porque ¿Qué pasa? Yo lo veo En la escuela A diario El chavo cree Que porque ya va a tener Ya trae la cédula Se va a parar En la primera empresa Que tenga en frente Y lo van a contratar ¿No? Sí En este lado Piensan que El funcionario Te va a decir Pásale Te invito Cafecito Este Qué gusto Que estén aquí Claro Y eso es una utopía Eso no es real Pero Yo creo Por eso les decía De la importancia De los programas educativos Porque Me parece que En una entidad Tan joven Todavía ustedes Con su empuje Pueden hacer mucho Muchísimo Lo vamos a hacer Porque Buenos orientadores vocacionales Es una exigencia Pero también tendría que ser Lo que Quienes imparten Las diferentes materias En las universidades Ya Se Hubiesen encontrado En su pasado Con el mundo exterior Porque Tenemos Por ejemplo En la carrera de comunicación Quienes jamás han estado En un periódico No conocen una redacción Este Tampoco saben Todo lo que hay detrás De los entretelones En la producción De un programa de televisión O de radio O de radio Pero de verdad Que no tienen idea O sea Terminan la carrera No encuentran chamba Y Como terminaron Con muy buenas calificaciones Pues entran luego Luego a dar clases Pero a dar clases ¿De qué? Si nunca lo han ejercido Si nunca lo han ejercido Entonces De repente Se pueden encontrar Con Diseñadores De edad Por ejemplo Que Que se saben Todas las técnicas De impresión Y de formación De un diario Y Y que no entienden Lo que es un título Ellos saben Lo que es la de ocho Una cabeza Una bajada Un calzón Un cintillo Tú sabes que yo no tengo Pues la licenciatura En ciencias De la comunicación Pero El chiste está Que les enseñen Ese lenguaje Este es el lenguaje De antes Que además Era un lenguaje Muy rico Y muy porno Ya tienes el calzón Por ejemplo Imagínate Que te lo digan A las doce de la noche Se siente padre ¿No? O qué pasó Con las bajadas Ándale Hasta te alburean En fin Vámonos al corte Ahorita volvemos Fuego cruzado Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar Marcas Productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades De transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto ¡Suscríbete al canal! En fin Es necesario Yo creo que Que ustedes Dentro de Algunas propuestas Que tendrán que llevar A las universidades Me imagino, ¿verdad? Por supuesto Este Venga esta Esta exigencia Para que Puedan sus maestros Hablarles De lo que hay En el mundo exterior En la práctica Como bien dicen La práctica Hacia el maestro No la teoría Y yo considero Igual que Es importante Ir a las universidades Pero también A las preparatorias Porque muchas veces Uno tiene una idea Errónea De lo que está estudiando De lo que quiere estudiar Y cree que es totalmente diferente Y se mete Entonces yo creo que Lo ideal Y ahí la exigencia De los orientadores vocacionales Estos deben ir desde secundaria Claro, que te vayan vinculando Entonces te tiene que apasionar Eso, pues realmente Mechillerato Yo tuve que salir de Cantunilquín Me fui a estudiar A la universidad De Quintana Roo Logré acceder A la Facultad de Medicina Pero específicamente En la licenciatura En farmacia Esa carrera Esta vez que se hizo Tengo muchos compañeros Que siguen en el camino Que por cuestiones económicas Ya llevaban un año Y no pueden Dejarlo así tan fácil Entonces Sí, sí, sí Pienso que es un problema Y es ahí donde Nosotros tenemos La oportunidad De Ayudar A nuestros compañeros De No solamente Ver lo que pasa A nuestro alrededor Y de quejarnos Porque todos nos quejamos Podemos exigirle Al gobierno Nadie le exige Más que por redes sociales Que ellos no leen Entonces Ahí es donde Nuestro papel es importante Exigirle A A los gobernantes Que contribuyan A la sociedad Y yo creo que Retoma Una importancia Mayúscula Porque Pueden vincularse Con jóvenes De otras entidades Incluso de otros países Que Que puedan aportar mucho En el caso Que acabas de mencionar Quiero suponer Que Por lo menos Se tiene la idea Del boticario ¿Verdad? El boticario De antaño Era un químico Un químico Si tú Pretendes La carrera de fármaco Es porque Te gusta la química Te gusta O sea La Esta parte De las matemáticas También Que forma Parte de esta ciencia Que es muy importante Y Y yo no veo Que la universidad De Quintana Roo En efecto Tenga maestros Lo suficientemente Preparados En ese renglón Como Se ha discutido Pero creo que Nadie mejor Que los que ocupan Esas aulas Para hacerlo El que solamente Les enseñen Con robots O sea Si La tecnología Tiene muchísimos adelantos Hay que usarla Hay que aprovecharla Al máximo Pero No es No puede ser Sustituto De nada Exactamente Y menos de un aparato Tan perfecto Como es el del ser humano Así es Entonces Ahí es en donde Pues creo que van a tener Mucha chamba Muchachos Si realmente Toman su papel Muy en serio De pujar Y luchar Por los jóvenes Y por la realización De sus proyectos De sus sueños De su empuje De su salida Creo que tienen Muchísimo trabajo No nos asusta No nos asusta La chamba Nosotros Pues tú sabes Hemos trabajado Por la sociedad Y yo quiero hacer Mucho hincapié En las madres solteras En las madres solteras Porque a cualquiera Nos puede pasar No estamos exentas Ni tú Ni yo De salir embarazadas Quiero hacer mucho hincapié En eso Que no dejen sus estudios Nosotros también Manos jóvenes Porque así se llama Nuestro movimiento Queremos trabajar Queremos trabajar Por las madres solteras ¿Qué van a hacer En ese renglón? Crear guarderías Crear guarderías Obviamente nosotros Podemos recibir Recursos municipales Estaturales Estatales y federales Ya que estamos Constituidos como Una asociación civil Queremos crear Guarderías Centros donde las madres Solteras puedan Dejar a sus hijos Y también Entregar Pañales y leche En cada universidad Dependiendo Pues el número De chavas embarazadas Que estén por universidad Queremos tener Queremos tener Una base De datos Real y actualizada Para gestionar Apoyos a madres solteras Este La verdad Siempre y cuando Sean estudiantes Sí ¿Verdad? Sí Porque yo me imagino Que también tendrán Ustedes alguna base De requisitos Así es Tenemos nuestros Para sus ayudas Y parámetros Para esto ¿Por qué? Porque somos jóvenes Y no podemos Tampoco Bien dice el dicho Que el que Mucho abarca Poco aprieta Y eso es así Entonces queremos Que todos los programas Que nosotros desarrollemos Estén bien fundamentados Nosotros Nos gusta mucho Acercarnos A quien sabe Conocer Este Todas las perspectivas De un mismo Acontecimiento Todos los enfoques ¿Por qué? Porque eso te enriquece Y eso te permite Hacer Un análisis Y tener Un programa Un evento Una gestión Lo más acertado posible ¿No? Y lo más aterrizado posible Entonces pues Sí tenemos chamba Nos apasiona esto Nos apasiona Digo En nuestro caso Y tú puedes ver El chat del comité Y los chats municipales Y son las 3 de la mañana Y la gente Oigan Tuve esta idea Y no sé qué Y de repente Son las 6 de la mañana Y yo ayer en la noche Cené con perenganito Y me decía que Entonces así estamos Traemos una efervescencia Que estamos buscando Canalizarla Y encauzarla Lo mejor posible Y tenemos también La relativa certeza De que esta efervescencia No es nada más De arranque Así es Claro Porque Por ejemplo Aquí tienes a A personas que Realmente somos jóvenes Que hemos trabajado en esto Yo presidí una fundación Un año Sigo presidiendo una fundación Ya llevo un año con ella Lo cumplo en agosto El 2 de agosto Ya estoy aún A días Y realmente Nos encantaba Trabajar El equipo de la fundación Muchas Muchas de las personas De la fundación Me dijeron ¿Sabes qué? Nos queremos mover a esto ¿Por qué? Porque es gente Que la apasiona Esta parte Es gente que nos gusta Es gente que realmente Lo que nos nutre Es el saber Que contribuimos Que contribuimos de verdad Que contribuimos De forma organizada Porque lo escuchan jóvenes Y muchas veces El reflejo de la palabra joven En la mente de un adulto No es el mejor Dicen Ah bueno Vamos a ver cuánto les dura La emoción O vamos a ver Cómo lo hacen O Porque regularmente Pues es complicado No es común Que el joven se acerque Y le pregunte Al más grande Oye Y por acá Cómo es por acá O qué se hace por acá O qué Qué experiencias tienen De esta En este sentido No es común Sin embargo Nosotros Dentro de nuestros estatutos También está eso Dentro del proyecto También está el tener Un consejo De personalidades Que evalúen Nuestro trabajo Y también dar Informes de resultados ¿No? O sea Dar un informe De qué hemos hecho Bueno pues eso ya Marca una estructura Muy amplia ¿Cuántas carteras Conforman La La asociación? Hasta el día de hoy Veintiún personas La directiva Seis personas ¿Qué son? Johnny Brunner Que aquí está Johnny Brunner Hola Johnny Paula Villanueva Pásale Johnny Para que te vean Paula Villanueva No está Paula Villanueva Ah bueno Sí perdón Raúl Alvarado Y Alexander González Edgar Estrafón Y Alexander González Y cada uno de ellos Tiene una determinada Cartera Una comisión Encomienda Una comisión Hola Muchísimo gusto Muchísimo gusto Qué guapo Estás tú también Así es Lilia También quiero hacer Incapié Que ya nos estamos Sentando con universidades Para preguntarles ¿Cuántas madres solteras Tienes? ¿Cuántas madres solteras Tienes? Ya hemos ido A la del sur A la universidad humanita A su universidad Anáhuac Etcétera Bueno pues Vamos a hablar De las comisiones De cada uno ¿Te parece? Perfecto En un momento Regresamos Fuego cruzado Fuego cruzado Quintana Roo Vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación, recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Cree usted que debe haber mayor participación de los jóvenes en política? Pues sí mejores ideas porque son las mentes frescas. Entonces tienen una proyección diferente de la gente que ya está en la política. Debe haber más, seguir más adelante y formacionar el turismo. Yo creo que la política precisamente tiene que tener un cambio de sangre por los vicios ocultos o todo lo que ha tenido toda la política a lo largo de los 65 años del PRI y de los demás partidos. Como jóvenes están empezando a ver todas las necesidades del país y tienen que, pues obviamente como ciudadanos participar. Es porque ellos tienen nuevas ideas, muy buenas, otras expectativas muy diferentes a los adultos. Porque son ideas frescas, ideas jóvenes que se necesita ahora. También tienen derecho a aportar ideas. Si participan antes de jóvenes empiezan a tener una formación política. Y un joven que llega a ser maduro con formación política es muy útil para el país. ¿Quién sino tú es el futuro de este mundo de horror? El encargado de ponerle color. ¿Cuáles son las comisiones, Odalis? Pues mira, cada quien te va a explicar cuál es la de cada uno, ¿no? Empiezo por la mía. Yo presido la Asociación Civil Manos Jóvenes Movimiento Juvenil, como su nombre lo dice. Y pues yo soy la encargada de generar los recursos, de bajar los recursos municipales, estatales y federales. También checar cuáles son los programas que se están llevando a cabo en cada delegación, o sea, en cada municipio de Quintana Roo. Bueno, yo Paula Villanueva, soy la vicepresidenta estatal de la Asociación Civil Manos Jóvenes. Realmente mi trabajo es muy administrativo. Yo estoy a cargo de las cuestiones como los estatutos, el diseño de programas, los estudios que se están realizando, el tener actualizada la información. Toda esta parte administrativa, operativa, es lo que yo, en conjunto de los esfuerzos, o sea, con el conjunto de esfuerzos de todo el equipo, o sea, yo soy la parte integradora y coordinadora de estos esfuerzos, ¿no? Que el que está en el campo haciendo un estudio, pues que tenga las herramientas para realizarlo, el darle el seguimiento, el acompañarlo, que el que está gestionando algún, no sé, alguna solicitud o un evento o algo así, el ver cómo están las cosas, ver igual qué se ofrece. Toda esta parte de gestión y de administración interna la manejo yo. Bueno, yo soy Yasser Mohamed, yo soy el delegado municipal de Solidaridad. Básicamente lo que hace, o la función de un delegado, es al igual que la presidenta y que la vicepresidenta, pues hacer este control y esta organización, pero a nivel municipal. Tenemos desde la cartera de medios, la cartera de relaciones públicas, tenemos la cartera de vinculación, o sea, tenemos diferentes carteras bajo nuestro orden, nuestra organización, estructuralmente, que nosotros somos encargados, pues de apoyarlos, darles todas las herramientas para que ellos puedan desempeñar un buen trabajo, que ellos puedan desempeñar una buena labor bajo esa cartera. Y a su vez, como delegados municipales, somos encargados de toda esta energía que trae el comité directivo, estos seis jóvenes que deciden reunirnos y nos deciden dar este proyecto y darnos la confianza, pues canalizarla y usarla igual a nivel municipal, no solamente dejarlo en estos días que estamos todos emotivos y que queremos ya empezar, sino canalizarla y hacer buen uso de esa energía para tener buenos resultados a lo que es a nivel municipal, en las delegaciones de cada municipio. Pues como bien dice mi compañero, mi responsabilidad es estar en el municipio de Lázaro Cárdenas, haciendo el trabajo de mi compañero Adalis, pero en el municipio. Pero yo no me enfrasco solamente en el municipio de Lázaro Cárdenas, yo puedo contribuir junto con mi amiga, actividades Benito Juárez y en otros lugares, yo desde el momento de tomar protesta me comprometo a dar todo de mí, entonces yo no solamente en Lázaro Cárdenas, sino yo quiero ir más allá, junto con mis compañeros, en todo el estado, a ayudar en todo lo que sea posible, y pues en Lázaro Cárdenas, pues ya a mí se me ha sido más fácil, conozco a la gente, conozco al pueblo, entonces es un trabajo muy bonito. ¿Cuál es tu comisión dentro de…? Yo soy el director de Relaciones Públicas a nivel estatal, y pues me reúno junto con Odalis y Paula, con empresarios, para que nos ayuden en especie, o sea, no sean, nos den despensas o, pues, que nos traten de ayudar de la manera que puedan, pues para que ayudemos nosotros. Sí, a los demás, de conseguir recursos y todo eso dentro de sus relaciones públicas, que también van a incluir desayunitos y comidas, ¿no? Y cenas y… el lado amable, ¿no? Sí, exacto. ¿Eh? Ese lado amabilísimo de la vida te tocó. Sí. ¿Está bien? ¿Está muy bien? Sí, muy bien. Quisiera que brevemente me dijeran qué están dispuestos a hacer por su estado. Muy rápido, porque ya nos vamos. Yo estoy dispuesto a dar todo para mejorar, o sea, poder ayudar en cualquier sentido a la gente que está en estado de vulnerabilidad y, pues, ahora sí que lograr algo y, pues, hacer un cambio. Como dijo Odalis y Paula al principio, no sólo la queja, sino la acción de estar ahí. Odalis. Migallo, las madres solteras. Bueno, yo estoy dispuesta a seguirme preparando de la mejor manera posible para diseñar programas eficaces y apoyar a diferentes grupos vulnerables de la mejor de las formas, ¿no? De una forma estructurada, razonada y que sea medible. Estoy dispuesto a transformar mi estado y ayudar a quienes más lo necesiten. Estoy dispuesto a todo con tal de ver a Quintana Roo en un lugar mejor. Estoy dispuesto a invertir tiempo y todo lo que sea necesario para poder ayudar a los más vulnerables en todo el estado. Dentro del grupo de los más vulnerables, en ningún momento escuché el rescate de los jóvenes que entran por el camino de las adicciones. Yo tengo la propuesta, la cual ya estamos aterrizando. Como bien sabes, mi papá, Pepe Gómez, tiene una empresa de boxeo llamada Cancún Boxing. Vamos a generar torneos de boxeo y becas en los diferentes gimnasios para los jóvenes que acudan a un gimnasio de boxeo y saquen toda esa furia que traen adentro. Se les va a patrocinar los botines, el calzoncillo de boxeo, los guantes, las vendas, la careta, el bucal, etc. También vamos a traer en septiembre a Ricardo El Finito López, el ex, seguro lo conoces, exboxeador, seis veces campeón del mundo en diferentes divisiones, para darles ese mensaje. Vamos a dar una conferencia, ese mensaje a todos los chavos de que sí se puede dejar las drogas y levantar la mano en victoria. Porque me parece que aunado al programa de Madres Solteras es el de mayor impacto, el del rescate también de jóvenes que están cayendo en estas garras. Quiero mencionar una frase de un excampeón del mundo, Cristian Mijares, que es boxeador, actualmente activo, excampeón, un deportista más es un delincuente menos. Sí, pudiera ser, aunque hay tantos políticos que no practican ningún deporte. Pero bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenas noches, no se desvelen. Intentaremos. Intentaremos porque ya somos insomnio. Felicidades por esta agrupación. Gracias. Gracias a ti, Lili. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos aquí el próximo viernes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.